Tuvimos conocimiento a través de denuncias formuladas sobre el caso de ola de robo agravado ocurrido en la zona de Villa Alta. Personales investigaciones están haciendo el trabajo a fin de lograr identificar a los supuestos autores. Uno de ellos ocurrió en un comercio y otro a una joven estudiante. En ese sentido se está viendo el circuito cerrado y cotejando con algunas fotografías que tienen personales investigaciones a fin de lograr identificar y poder aprender y poner a disposición de la justicia ordinaria. ¿Tiene que ver el tema del consumo, la venta de estupefacientes en el sector? Sí, hay muchos factores. Ahí en el barrio, por ejemplo, cerca del lugar donde ocurrió el hecho, hay un asentamiento donde concurren gente de dudosos antecedentes. Entonces, ese sentido, por ejemplo, influye mucho para que ocurran estos hechos ilícitos. En cuanto a la Policía Nacional, vamos a estar insistiendo a la Patrulla de Prevención a fin de evitar que ocurran estos hechos ilícitos. ¿En ese barrio se cuenta con una caseta policial, con una subcomisaría? En ese barrio no tenemos, pero hay una comisaría jurisdiccional que es el barrio Villa Armando, que está cerca del lugar. Caseta policial no cuenta de ese sitio. ¿Tampoco se podría instalar ahí en ese lugar una caseta policial? Eso ya depende de la comisión, que si uno se propone, puede habilitar una caseta policial en el lugar. Vamos a estar solicitando la colaboración del antinarcótico y también de la CENAT para poder combatir este hecho de inseguridad que se está realizando en la zona. Gracias. 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 Gracias.